el agua es un recurso que todos los países pelearán por tenerlo no en el futuro sino ya en el presente el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de wall street por miedo a la escasez un recurso esencial como el agua base de la vida de la tierra comenzó este lunes a cotizar en el mercado de futuros de materias primas en wall street de esa forma su precio fluctuará como lo hacen el petróleo el oro o el trigo esto hasta el momento será en eeuu y se debe a que el precio del agua en california se ha duplicado en el último año según este indicador y con la mayor escasez de este bien junto al aire clave para la vida la llegada al mercado de materias primas permitirá según los expertos una mejor gestión del riesgo futuro vinculado a este bien los nuevos contratos permitirán una mejor gestión del riesgo asociado a la escasez del agua y a realizar una mejor correlación entre la oferta y la demanda en los mercados agricultores fondos o municipios podrán protegerse o especular ante los cambios en el precio del agua la principal causa de que se haya puesto en valor el precio del agua tiene que ver con la escasez del mismo en eeuu y en todo el mundo china y eeuu son los principales consumidores del mundo de agua y según naciones unidas 2.000 millones de personas viven en países con grandes problemas de acceso al agua mientras que en los próximos años dos tercios del planeta podrán experimentar escasez de agua y millones de personas verse desplazadas la explotación excesiva estos recursos por el sector primario la industria del consumo humano así como el cambio climático han llevado a que este recurso sea cada vez más escaso actualmente se dice que la guerra a futuro sería por el agua si les gustó el vídeo comenten suscríbanse ponganle me gusta y acuérdense apoyar el periodismo de las redes sociales gracias a todos